Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí sus amigos, los auténticos junior, aventándonos los temitas rancheritos para toda la gente por ahí que nos sigue, en todas las redes sociales, para toda la raza de la sierra. Aquí bajo las cámaras, mi compa, Pariente Films. ¿Y esto qué dice? Más o menos, así compadre, Markle y mi compa Andrés. Si me matan o si muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás te viste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la cárcel me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo. Y me marco pa' lejanas tierras, y por largo tiempo, No te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre mi alma, estaré pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Y la cárcel me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo. Y la cárcel me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo. Y la cárcel me la dan tu brazo, la cárcel me la dan tu brazo. Gracias.